Ya cuatro días de que se cumple un año de la tragedia que ocurrió en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, la madre de uno de los camilleros del hospital que participó en el rescate de los bebés adoptados, justamente nos habla. Yo en mis 26 años nunca había visto servicio, nunca había visto yo, yo personalmente, una quemadura, dice, ¿verdad? ¿Cuál es el calcino? A un año de la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, Sandra Muñoz, madre del camillero héroe Jorge Luis Tinoco Muñoz, habla sobre la muerte de su hijo. No lo podía creer, o sea, no me imagino. En los 25 años que yo tengo en la institución, yo jamás había visto algo así. Cuando yo llegué a la institución, trabajé con quemados de la explosión de San Juan y tuve que vivirlo en carne propia. Me enteré por la enfermera Griselda. Y el último grito que mi hijo dio fue, avísale a mi mamá. Brindar auxilio y tratar de ayudar a evacuar a los bebés y trabajadores del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa fue la causa de la muerte de Jorge, camillero y trabajador social, quien sufrió el 97% de quemaduras en su cuerpo, además de la pérdida de un ojo al explotar una pipa de la empresa Gas Nieto. No fue fácil verlo en el estado en que lo vi, no fue fácil el decir hasta aquí ya no, cuando los médicos me dijeron ya tiene falla orgánica múltiple, vinieron, hija, vinieron muchos médicos, dos médicos empezando con la oftalmóloga a quererle salvar su ojo a Jorge. Ya no fue posible, Jorge perdió el derecho. Con el impacto de la explosión, él traía un plástico enterrado, lo traía incrustado en la órbita. La vocación por el servicio médico no fue lo único que unió a Jorge con su madre. Ella tuvo que recibirlo quemado en el Hospital Rubén Leyero, donde trabaja como codificadora de enfermedades. Después de luchar por su vida durante nueve días, su madre confiesa que aún al pasar por la cama 6, donde estuvo postrado, lo saluda. Recuerda que el secretario de Salud Capitalina le mostró una versión de audio donde se escucha a su hijo gritando para ayudar a evacuar al hospital. El doctor Agüe tiene la versión de testigos que Jorge anduvo dando la voz de alarma para que se evacuara ese hospital, pero hasta donde sé, mamá Mónica, ¿ya la entrevistaste? Jorge Tinoco y Liliana se regresaron por la camiseta, los tres juntos. Su hijo fue su mayor orgullo, tenía 27 años y se había graduado de la carrera técnica como trabajador social. Con seis años laborando en el hospital y sin prestaciones laborales, año con año se disfrazaba de rey mago para divertir a los niños internados. Informó Jimena Mejía. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.